Si ella te quiere Reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia Os apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Quieres que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Ni en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que resga el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si tú la quieres Y ella te quiere Feloz El mundo entero tiene apelos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere Si ella te quiere Gracias to nuestro texto Alcantara Soy si ella te quiere Tengo la lista Si ella te quiere Thoon Surtется Se ella tiene apelos